Hola, bienvenidos un día más a trayectorias. El día de hoy traemos la carrera que esta chica hermosa ha creado junto a su familia. Es una chica amorosa, trabajadora, emprendedora y amante de la vida y el amor. Ella es Sara Escobar, esposa de Mau Montaner. Te invito a que te quedes a escuchar el videíto, que te suscribas al canal si el contenido que encuentras aquí es de tu agrado, comparte con tus amigos y familia que de esta manera nos damos a conocer. Déjame un comentario y regálame un me gusta. Sin más, comencemos con el video. Sara Escobar Reglero nació el 6 de noviembre de 1990 en Medellín, Colombia. Ella es diseñadora gráfica, influencer colombiana, creadora y colaboradora de una marca familiar de bralets de Eva Luna y Marlene Salomé, llamada Levántate Lola, mismo que tienen en stand-by por lo pronto. Y ahora tiene una marca personal de pijamas y lencería llamada Elipse por Sara Escobar. Su cuenta de Instagram es arrobaelipselingery. Sara fue modelo y también tiene un canal de YouTube llamado Un Pedacito de Mí, que abrió en diciembre del 2020, en el que tiene más de 64 mil suscriptores y en donde compartió un tierno video de lo que fue su casamiento. También es apasionada por el arte y se dedica a realizar murales, pero también es una personalidad de Instagram con más de un millón de seguidores, conocida por su contenido de estilo de vida, viajes y moda, con una cuenta ya verificada. Compartió su primer foto en Instagram en enero del 2014. Sara ama su trabajo. Es directora creativa, diseñadora gráfica, esposa de su jefe, jefe de su esposo, hermana de su jefe y jefa de su hermano. Esto dicho por ella. Ella recuerda que unos años atrás, cuando Mau y Ricky le pidieron intervenir en su trabajo e inventar cosas para sus álbums, cosa que a ella le daba un poquito de nervios porque muy poco sabía de hacer ese tipo de trabajos, pero jamás pensó en rendirse ni lo mucho que con los años se enamoraría y apasionaría de esta hermosa labor, aunque a veces no le gusta el resultado de lo que hace. Dice, ha sido increíble verlos crecer a ellos como artistas, pero también se siente una mega satisfacción ver el camino que han recorrido y la evolución de algo que empezó con un solo ensayémoslo a ver qué sale y vemos. Eso en ese entonces. Ama crear, dirigir e inventar. Cada que sale una canción en la que trabajó, un pedacito de su corazón se queda ahí. Se siente orgullosa de su trabajo, de su equipo, de sus manos que son un tesoro en el trabajo. Y junto a ella está Michelle Pino, quien dice que es un tesoro que Dios tenía planeado para formar parte de su equipo. A Mau no le gusta exigirle cosas, según lo dicho en el documental. Ella realiza los diseños que aparecen en las pantallas en sus conciertos, en las portadas de sus álbumes y también de algunos otros cantantes como Maluma, a quien le realizó un videolíric de una de sus canciones, y el videolíric de John Legend y Mau y Ricky Bigger Love Remix. A lo que Sara dijo, Dios tiene cosas preparadas que uno no se alcanza a imaginar, pero lo más lindo de todo es poder trabajar con personas que uno ama. Disfruta compartir sus logros, así es como verdaderamente crecemos como equipo. La familia, o por lo menos Marlene, le dice pechechita, por lo cual sus damas se hacían llamar Mermaids Crew. Sara, por todo lo que se ve en sus perfiles, es una romántica. Le dedica muchísimas palabras hermosas a Mau y a todos en general. Por ejemplo, en el cumple de Mau el 17 de agosto del 2017, le dijo en un post, admiro tu corazón tan lindo que tienes y quisiera aprender a ser un poquito de lo especial que eres tú. Estoy demasiado orgullosa de ti. Todos los que tenemos el honor de conocerte, somos reafortunados de tener un pedacito de ti. Quiero abrazarte por siempre. Feliz cumpleaños, amor mío. Pero también la familia de él tiene siempre puras palabras lindas para ella. Bueno, ya vimos un poquito de quién es Eva Luna, de cómo es Marlene y cómo es Montaner. Que por cierto, tenemos sus tres trayectorias en el canal por si gustan darse una vueltecita y verlos. Es una chica muy amada por la familia Montaner. Es una niña que irradia paz, a mi parecer. Si ustedes se ponen a ver sus videos, sus redes sociales, encontrarán que tiene, que se siente esa paz cuando la ves, cuando la escuchas. Y bueno, Sara y Mau se conocieron en el año 2013 en Medellín, Colombia. Y aunque no vivían en el mismo lugar, fueron novios a distancia por algunos años. Y cuenta que para sentirse un poco cerca, decidieron que todas las noches escribirían un mensaje llenito de amor, para que cuando despertaran, lo vieran cada uno. Y así tener un día lleno de positividad, aún extrañándose. Y aún siguen haciendo lo mismo cada que él se va por trabajo. Les digo, son unos tiernos estos dos. Pero bueno, todo esto antes de que ella se mudara a Estados Unidos por trabajo. Y ya estando juntos en Miami, vivieron su noviazgo ya presentes. Y después de cinco años, Mau le pidió que se casaran. A lo que obviamente Sara dijo que sí, pues estaba enamoradísima de él y de su familia, quienes le abrieron las puertas de su casa. Como es la costumbre, ya sabemos, de la familia Montaner. Tener una extensa familia por decisión. No olviden dejarme un me gusta si la historia les parece linda hasta aquí y suscribirse si así lo desean. Sara y Mau se casaron en una hermosa y romántica boda el 2 de febrero del 2018 en nuestro maravilloso país. Para ser más específica, en las hermosas playas de Tulum, donde Eva Luna y Ricardo cantaron su tema La Gloria de Dios. En donde dijo Sara que ese día Dios se lució con cada momento. Un amigo de ambos fue quien ofició la ceremonia. De luna de miel decidieron viajar a Japón, un lugar que a muchos les gusta visitar. Y sí, se ve que es muy bonito. Estando ahí pudieron recorrer las ciudades y pasar sus primeros días como espositos. Sara dice que Japón ha sido su viaje favorito del mundo mundial y todos los días piensa en volver. Como hogar decidieron quedarse en Miami, Estados Unidos, en donde viven los papás de Mau, cerca de toda la familia. Casi todo el clan Montaner vive en los alrededores, como Steffi, Ricky y Camilo y Eva Luna. Por esta razón suelen reunirse con frecuencia y mostrarse en este mundo del internet. Esta parejita, aunque sean un poco privados, suelen utilizar sus redes sociales solo para compartir algunos de sus momentos más románticos y expresarles su amor al mundo. Este marzo pasado cumplieron 10 años de novios. Sara se dedica a acompañar la exitosa carrera de su esposo y si bien prefiere mantener un perfil bajo, los jóvenes comparten su vida profesional en las redes sociales. También lo hacen con su vida privada. Y el 24 de abril del 2022, mediante Instagram, Sara y Mau nos compartieron un videíto en donde nos daban la noticia que estaban en la dulce espera. Un sueño que ambos tenían de ser papás se cumplió y el 5 de octubre publicaron que Apolo ya estaba con ellos. Su abrazo de tres se había completado. Parte de lo que también comparten redes es su amistad con sus cuñadas, Steffi y Eva Luna, con las que se ve que tiene una hermosa relación. En un diciembre, en la celebración de Navidad juntas, Sara escribió, vamos a ver que pasaremos el resto de nuestras vidas juntas porque quiero que se me peguen todas las cosas que amo de ustedes. Quiero pensar siempre en los demás como tú, Steffi, y disfrutarme todos los detalles de la vida como tú, Eva Luna. En el cumpleaños de Steffi, le puso, otro año con tus ataques de risa y tus cariñitos sin medida. Tienes el corazón de oro y somos todos unos afortunados de poder disfrutar de él. A lo que Steffi le contestó, afortunada yo por tener una hermana como vos. Te amo, te amo. Su relación con Ricky también es muy cercana e incluso lo llegó a calificar como una mezcla entre su segundo esposo y su hijo. De hecho, comparte una galería de imágenes en la que se les ve disfrutar juntos de un show y luego una captura de pantalla en la que el músico le pregunta cómo hacer la compra de mercado online. La relación que tiene también con Camilo es de hermanos. Ella lo quiere muchísimo y dice que disfruta mucho de la compañía y las tardes de pláticas con Camilo y Eva Luna. En su viaje a Islandia, recordó que no tenía ni una foto juntitos y ese día aprovecharon a tomarse unas cuantas. Y bueno chicos, hasta aquí la trayectoria de Sara, que va de la mano con la de Mau. Y conforme él crezca, ella también. Son un equipo y me encantan. Cuéntenme, ¿qué opinan de esta parejita hermosa? Les agradezco por haber llegado hasta aquí y a cada una de las personitas que han llegado a este canal y que me han ayudado a crecer. Que Dios los bendiga, no olviden suscribirse, les mando un abrazo, que tengan un hermoso día y como siempre nos vemos en la siguiente trayectoria. Bye! ¡Gracias!